Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al boletín de noticias de la Embajada de Angola en España. Como siempre les traemos las informaciones del país. El Ejecutivo de Angola aprueba una línea de crédito para jóvenes emprendedores de 4.000 millones de cuansas, la moneda del país, y representa hasta 200.000 euros por cada proyecto. Los sectores a desarrollar son hostelería y turismo, comercio, industria, tecnología de la información e inversiones agropecuarias. Estados Unidos va a donar 4 millones de dólares para el programa de eliminación de minas en Angola, pero el país necesita hasta 246 millones de dólares para cumplir el objetivo de finalizar la limpieza antes del 2025. La retirada de minas apenas ha llegado a la mitad del país. En el país aún existen más de 1.000 campos identificados que permanecen sin desminar tras la larga guerra del país que se prolongó desde 1975 a 2002. La economía de Angola va a crecer un 3% este año según la agencia de calificación Moody's. Estas expectativas superan el 2,1% previsión del gobierno y el 1,2% del Banco Mundial. La agencia atribuye a la austeridad en la economía angolana y a la recuperación del precio del petróleo los factores de este incremento. En el caso del petróleo se ha producido una subida de los 30 a los más de 55 dólares el barril. El Banco Nacional de Angola sigue sus pasos para la supervisión y el reconocimiento por parte del Banco Central Europeo. El proceso de validación que puede producirse este trimestre surge dentro de las medidas en vigor que buscan evitar que el Banco Nacional de Angola sea puesto al margen del sistema financiero internacional. El sector de la industria transformadora en crecimiento desde 2002 tiene 2.000 empresas activas, emplea 30.000 trabajadores, representa más del 4% del PIB y entre 2009 y 2013 hizo negocios valorados en 1,3 millones de dólares. Y la rehabilitación del marginal de Corimba en Luanda prevé la recuperación de 400 hectáreas de mar en 2019 para construir una vía rápida y otras infraestructuras, según informó la empresa holandesa Van Hord, responsable de estos trabajos. El trabajo va a costar cerca de 410 millones de euros. La película La Isla de los Perros, rodada en Luanda y Namibes, se va a estrenar el 25 de febrero en el Festival Internacional del Cine de Oporto, Fantasporto. La película es una aventura adaptada del libro Los Señores del Arenal, del antropólogo y sociólogo angolano Enrique Abranches, que retrata el pasado colonial y parte de la Angola contemporánea en dos historias que datan de 1932 y de 2006. Y hoy les vamos a enseñar la iglesia de Camabatela, una iglesia católica que llama la atención por la vistosa decoración de su fachada. Fue construida en 1913. Está en Camabatelas, sede del municipio de Ambaca, a 180 kilómetros de Dalatando. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos patrocinados por Indiama, la empresa nacional de diamantes. Es todo por el momento. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!